Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de webs CMS gratis y vamos a seguir con el curso de Javascript con un nuevo capítulo de este curso en el cual vamos a ver las estructuras repetitivas con while. Hasta ahora hemos empleado estructuras secuenciales y condicionales. Existe otro tipo de estructuras tan importante como las anteriores que son las estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva permite ejecutar una instrucción o un conjunto de instrucciones varias veces. Una ejecución repetitiva de sentencias se caracteriza por la o las sentencias que se repiten o el test o prueba de condición antes de una repetición que motivará que se repitan o no las sentencias. El funcionamiento de while en primer lugar se verifica la condición. Si la misma resulta verdadera se ejecutan las operaciones que indicamos entre las llaves que le siguen al while. En caso que la condición sea falsa continúa con la instrucción siguiente al bloque de llaves. El bloque se repite mientras la condición sea verdadera. Es importante también saber que si la condición siempre retorna verdadero estamos en presencia de un ciclo repetitivo infinito. Dicha situación es un error de programación. Nunca finalizará el programa. En este ejemplo vamos a ver cómo realizar un programa que imprima en pantalla los números del 1 al 100. Sin conocer las estructuras repetitivas podemos resolver el problema empleando una estructura secuencial. Inicializamos una variable con el valor 1, luego imprimimos la variable, incrementamos nuevamente la variable y así sucesivamente. Pero esta solución es muy larga. La mejor forma de resolver este problema es emplear una estructura repetitiva como podemos ver en el código. Para que se impriman los números uno en cada línea agregamos la marca html de br. Es muy importante analizar este programa. La primera operación inicializada la variable x en 1, seguidamente comienza la estructura repetitiva while y disponemos la siguiente condición x mayor o igual a 100. Si lees mientras la variable x sea menor o igual a 100. Al ejecutarse la condición retorna verdadero porque el contenido de x, 1, es mayor o igual a 100. Al ser la condición verdadera se ejecuta el bloque de instrucciones que contiene la estructura while. El bloque de instrucciones contiene dos salidas al documento de una operación. Se imprime el contenido de x y seguidamente se incrementa la variable x en 1. La operación x igual a x más 1 se lee como en variable x se guarda el contenido de x más 1. Es decir, si x contiene 1, luego de ejecutarse esta operación se amanecerá x en un 2. Al finalizar el bloque de instrucciones que contiene la estructura repetitiva, se verifica nuevamente la condición de la estructura repetitiva y se repite el proceso explicado anteriormente. Mientras la condición retorna en verdadero, se ejecuta el bloque de instrucciones. En retorno falso, la verificación de la condición se sale de la estructura repetitiva y continúa el algoritmo. En este caso finaliza el programa. Lo más difícil es la definición de la condición de la estructura while y que el bloque de instrucciones se va a repetir. Observar que si por ejemplo disponemos de la condición x mayor o igual a 100, si x es mayor o igual a 100 no provoca ningún error sintáctico pero estamos en presencia de un error lógico por evaluarse por primera vez la condición retorna falso y no se ejecuta el bloque de instrucciones que queríamos repetir 100 veces. No existe una receta para definir una condición de una estructura repetitiva, sino que se logra con una práctica continua, solucionando problemas. Una vez planteado el programa, debemos verificar si el mismo es una solución válida al problema. En este caso se deben imprimir los números del 1 a 100 en la página. Para ello podemos hacer un seguimiento de flujo del diagrama y los valores que toman las variables a lo largo de la ejecución. La variable x recibe el nombre de contador. Un contador es un tipo especial de variable que se incrementa o decrementa con valores constantes durante la ejecución del programa. El contador x nos indica en cada momento la cantidad de valores impresos en la página. Importante saber también que podemos observar que el bloque repetitivo puede no ejecutarse si la condición retorna falso la primera vez. La variable x debe tomar inicializada con algún valor antes que se ejecute la operación x igual a x más 1. Probemos algunas modificaciones de este programa y veamos que cambios deberíamos hacer para imprimir números del 1 al 100, números del 50 al 100 y números del menos 50 al 0, imprimir los números del 2 al 100 pero de 2 en 2. Bien, bueno, en primer lugar este es el pequeño código que tenemos aquí, vale, en este caso es el que vamos a trabajar con ello y, bueno, vamos a ver cómo saldría por pantalla si es verdad que salen todos los números del 1 al 100 y, bueno, como vemos en la parte izquierda salen todos los números hasta el número 100, vale, como vemos aquí salen del 1 al 100 sin ningún problema, vale. ¿Qué tenemos aquí? x es menor o igual a 100. Con esto estamos queriendo decir que x es 1 y es menor o igual a 100, vale. Entonces, como aquí tenemos la ecuación por así decirlo x igual a x más 1 nos va sumando continuamente 1 más 1 más 1 más 1 más 1. En este caso para por ejemplo imprimir del 1 al 500 deberíamos cambiar este valor en vez de 100 poner 500 vamos a guardar este documento y vamos a abrirlo de nuevo para que veáis el cambio. bueno, como vemos vamos a bajar. 100, 200, 300, 400 y llegamos hasta 500, vale. Bueno, como veis, totalmente el primer problema lo tenemos solucionado, vale. Si veis, la modificación que hemos hecho ha sido cambiar el while, vale, porque nos pide únicamente que nos muestre por pantalla del 1 hasta el 500, vale. Por lo tanto la ecuación no hay que cambiarla porque incrementa de 1 en 1. Por lo tanto está perfecto. ok. 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 Bueno, como vemos, si veis, bueno, pues se añaden los números de dos en dos hasta el número 100, en este caso el número 100 no sale porque empezamos desde el número 1 por lo tanto, solo si vemos salen los números impares, ¿vale? Así que bueno amigos, aquí están esta nueva sentencia, la cual podemos trabajar con ella y la verdad es que es bastante sencilla de trabajar, no tiene mucha dificultad como habéis visto únicamente, bueno, pues tener unas pequeñas nociones de lo que puede ser, bueno, pues lo que es algún tipo de ecuación básicamente y poco más, ¿vale? Entonces, os dejaré estos programitas, los subiré a mega para que podáis tenerlos, podáis trabajar y bueno, a ver si vosotros hacéis, bueno, imprimir los números del menos 50 a 0 e imprimir los números del 50 a 100, ¿vale? a ver si lo imprimís y bueno, si alguien a mí quiere mandar el código o alguien quiere, digamos, participar de ese modo bueno, pues luego en algún vídeo podemos, digamos, corregirlo o ver realmente si hay algún fallo o está bien, ¿no? o ver cómo habéis hecho el código realmente Así que bueno, nada amigos, si te ha gustado el vídeo no olvides darle like que eso me ayuda a seguir adelante con los videotutoriales por los favoritos, compártelo en redes sociales para que más gente pueda aprenderlo suscribirte a mi canal si no te has suscrito todavía que nos queda muy poquito para llegar a mil suscriptores y nada amigos, nos vemos en un nuevo videotutorial